Las autoridades en las últimas horas se pronunciaron frente al caso de un adulto mayor que se habría lanzado a aguas del río Magdalena y además se entregó detalles sobre el cuerpo que fue hallado de un joven que se dedicaba al transporte informal. Nuestros grupos de búsqueda de rescate de la Policía Nacional por medio del Comité de Gestión de Riesgo ya se activaron las labores de búsqueda, se socializó y se puso en conocimiento de la Armada Nacional, en este momento tenemos también un grupo de la Policía Nacional haciendo las labores de búsqueda y rescate, hasta ahora no hemos podido identificar el cuerpo que posiblemente se lanzó al río, pero tan pronto tengamos algunos elementos materiales probatorios o algunos indicios, daremos conocimiento a las autoridades para hacer los respectivos procedimientos a que haya lugar. Por otro lado, el Coronel de la Policía se refirió sobre el hecho del joven de 28 años que fue encontrado sin vida mientras se realizaban las labores de búsqueda del adulto mayor que se habría lanzado a la afluente. Supimos que era un transportador informal, pero en este momento la SIJIN y el Cuerpo Técnico de Investigación, nuestros investigadores, están ampliando la información y están ampliando los elementos materiales probatorios para tener unas pesquisas claras y eficaces ante cualquier información que se tenga. La Policía Nacional y la Armada continúan adelantando trabajos de búsqueda permanente para hallar en el menor tiempo el cuerpo del adulto mayor que habría tomado la fatídica decisión de lanzarse al río.